Te tengo sedia, desde que entraste por la puerta, vuelta Mi mirada está pa' ti, yo no puedo resistir, la cabeza me da vuelta Déjame saber si te vas a coa, échate pa' acá, no te quedes sola Yo creo que hoy, con nosotros la noche está perfecta Y si tú me dadas la oportunidad, yo seguro no me olvidarás Yo creo que hoy, con nosotros la noche está perfecta Y si tú me dadas la oportunidad, yo seguro no me olvidarás Por la noche no perfecta, tú vas a ver que hoy se da Pida por esa boca y no se me quede callada Mami que te haces tú la boba, pero en la cama tienes que ser una puta Sin que me voy a jugar, guy, quítate la ropa de la taca Si, si no tienes nada pa' mí, pa' que eso me saca Te toca el guy, que tengo la enda activa, ah, ah, ah Te aseguro que te voy a durar, guy Hoy, la noche está perfecta, hoy me ganas porque suelto estoy Dime dónde vas a estar que le caigo y sin miedo te lo doy Hoy, la noche está perfecta, hoy me ganas porque suelto estoy Dime dónde vas a estar que le caigo y sin miedo te lo doy Yo creo que hoy, con nosotros la noche está perfecta Y si tú me dadas la oportunidad, yo seguro no me olvidarás Yo creo que hoy, con nosotros la noche está perfecta Y si tú me dadas la oportunidad, yo seguro no me olvidarás Tú solo dime dónde quieres que te lleve En esto no se ha escrito nada en la que no se atreve La nena del nene dime qué quiere Hoy andamos a fuego hasta dentro de la Mercedes Dime qué tú esperas, la noche está perfecta y yo no estoy pa' perder tiempo Vamos a hacerlo Cero pasarela, cero cuente novela que la noche pasa jera y voy directo Hoy, la noche está perfecta, hoy me ganas porque suelto estoy Dime dónde vas a estar que le caigo y sin miedo te lo doy Hoy, la noche está perfecta, hoy me ganas porque suelto estoy Dime dónde vas a estar que le caigo y sin miedo te lo doy Te tengo sedia, desde que entraste por la puerta Mi mirada está pa' ti, yo no puedo resistir, la cabeza me da vuelta Déjame saber si te vas a tomar Échate pa' que no te quedes sin miedo Yo creo que hoy, con nosotros la noche está perfecta Y si tú me dadas la oportunidad, yo seguro no me olvidarás Yo creo que hoy, con nosotros la noche está perfecta Y si tú me dadas la oportunidad, yo seguro no me olvidarás Ey, Galante, el emperador Eloy, el nene del género Tú sabes, este comienzo Little Genius, Brian, la mente del equipo Tu nene, junto a Galante, Mr. Sexy Boy A-L-X, B-L-U, The Music Party El mejor con los mejores Propiedad Bulbana, junto a Fly Records